Un increíble encuentro, el cual definiría quién sería el campeón de la liga. Corrugado se enfrentaba a PPG y ninguno de los dos se quería dar por vencido en esta gran final. Ya se checaba todo para poder iniciar el encuentro. Y el árbitro la barranque a este encuentro. La primera interesante es a favor de PPG, el tiro libre que va a segundo palo. La defensa rechaza y los azules no lograban acomodarse cuando el árbitro marcaba una infracción. Nuevamente los azules controlando, intentan adelantar, el paso aéreo y el control es muy bueno. La defensa intentó rechazar, pero desde el fondo con el zapatazo, que se iba muy desviado. Tiro de esquina para los rayados, el servicio aéreo que nadie lograba acomodarse. Saque de manos para los azules, el centro que es imposible para su compañero, pues el rival cometió una falta dentro del área. Y el colegiado marcaría una pena máxima a favor de PPG. Mientras el colegiado indicaba en dónde eran los 11 pasos para poder cobrar la infracción, el reclamo de los jugadores de corrugados no les parecía que amonestaban a un elemento para evitar que esto se saliera de control. Una vez solucionado el problema, el silbante indica que se juegue y Ramírez metió el derechazo que entraba en las redes, agregando el primer tanto. Tiro libre a favor de los de la ventaja, el cabezazo que parecía entrar a la portería, pero el profe marcaba una infracción y esto ya no valía. Ahora corrugados moviendo la pelota, adelantan el juego en zona peligrosa, el arquero sale a chicar, pero no podía hacerle frente a la ofensiva. Y los del pantaloncillo negro agregaban el primer tanto para ellos, que empataba el marcador. Tiro de esquina para los de PPG, el servicio que se va largo y no podían aprovechar la oportunidad. Ahora es el ataque de los verdes, intentan hacer algo, sin embargo Javi roba la pelota, parecía que iba a armar la jugada en olla de presión, pero les quitaban el balón. Y el tiro desde tres cuartos de cancha, que se iba por un lado del palo. Los azules intentando ampliar su ventaja, manda el pase filtrado y pese a que estiraba la pierna, era imposible definir. Tiro de esquina para los verdes, el cabezazo de corrugados entra a portería y marcaban el segundo para su causa. Y el reclamo de los jugadores hacía que se ganaran un cartón amarillo. Ahora con la ventaja, intentan moverse por sector izquierdo del campo, controlan la pelota y mandan el pase a su compañero. Este se intenta meter a la casa del rival, logra filtrar la pelota, añadiendo el tercero para la cuenta. Estos muchachos venían inspirados y querían marcar el cuarto. Se quita la marca, intenta el disparo desde ahí, pero se iba paseando el boulevard. Nuevamente controlando el juego, levanta la mirada y se quiebra el jugador. Intenta el zapatazo, pero se iba por un lado del palo. Tiro de esquina que vuelve a cabecear corrugados, el arquero se estira evitando un tanto. Sin embargo, llegaban desde el fondo, para definir el cuarto que parecía liquidar el encuentro. Otro córner para los verdes, el servicio segundo palo. Y Nemo le afirmaba el quinto gol. Corrugados, andaba imparable. Pero PPG no se quería dar por vencido fácilmente. Intentaban ofensiva por sector izquierdo, y reclaman una mano. El profe dice que se juegue, e indicaba tiro de esquina. Se viene a cobrar el córner. El servicio vuela alto, pero el arquero salía a rechazar. Y la defensa, hacia su chamba. Y el juego se debía detener, porque el arquero estaba tendido en el césped. Y se tenía que checar al jugador. PPG intenta un esfuerzo extra. El disparo bloqueado y el colegiado. Indica el final del partido, dándole el campeonato a corrugados. ¡Muchas felicidades!